Hoy hablemos de micrófonos de buena calidad y lo mejor de todo a un precio accesible. Como lo sabes, ocupo micrófonos para hacer mis en vivos en Cinemix Videoclub. Normalmente uso dos micrófonos, un micrófono inalámbrico marca ROT y una grabadora Zoom HN4. Pero necesitaba uno extra, así que hice comparaciones en internet y decidí adquirir el micrófono condensador NW8000. Todo lo que viene dentro de esta caja me costó aproximadamente $800 a $900 pesos mexicanos o unos $40 dólares aproximadamente por si vives fuera de México. Un precio realmente accesible y por la calidad de los materiales que te incluye. Esto te lo recomiendo si estás empezando o si necesitas algo extra como un micrófono de apoyo como es en mi caso. Por este precio te incluye el micrófono que viene en muy buena calidad y el material está excelente. El brazo ergonómico que aunque lo ves que parece como algo difícil de instalar realmente ya viene listo, solamente tienes que apretar ciertas cositas y de volada queda. La araña que elimina cualquier sonido que cause por la vibración. Dos filtros pop y para utilizarlo solo necesitas conectarlo vía USB a tu ordenador. Ideal para hacer podcast o streaming. Como referencia todo este video lo has escuchado con el audio que ofrece este micrófono. Así que te lo recomiendo. Ya te la sabes, síguenos, somos CineMix Video Club.